¿Por qué una mezcla pobre también se puede deber a que no le llegue el combustible adecuado? Si no le llega la cantidad de combustible adecuado a los inyectores, los inyectores no pueden hacer milagros y mandar el combustible que necesita. Entonces probablemente sea un tema de un filtro, una obstrucción algo sencillo de mantenimiento y hay que tenerlo sobre la mesa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos fugas del sistema de escape. Si yo tengo fugas del sistema de escape, el sensor de oxígeno no va a medir correctamente y eso va a generar problemas en la medición. Y como el sensor de oxígeno es el monitor, el que levanta la información para poder hacer todo este ajuste, probablemente se está trabajando mal por una fuga o una fisura en el sistema de escape o alguna cuestión que perjudique el funcionamiento, eso va a generar problemas en la medición. De hecho, el sensor de oxígeno lo que mide es la cantidad de oxígeno remandente en el sistema de escape. Si tengo entrada adicional de oxígeno por alguna fuga, eso va a generar problemas en la medición. Y miren, aquí llegamos a falla en la válvula selenoide de purga. Esta falla de válvula selenoide de purga es la válvula de VAP, es la conexión inadecuada de las mangueras. Esto también suele suceder mucho. De hecho, una de las preguntas que nos llegaron al momento que hicimos la publicación de la clase de helero que nos indiquen cómo conectar en un vehículo determinado las mangueras, y eso es importante. Eso se puede encontrar en la información técnica en relación a cómo va la conexión de las mangueras, porque si se está mal conectada a las mangueras, también se puede generar problemas. Entonces puede ser algo tan sencillo como que conectar mal las mangueras de la válvula, o a su vez, en este caso, que la válvula tiene paz. Otro tema también interesante es compresión insuficiente. Si el motor tiene compresión insuficiente, eso va a generar algún problema de mezcla pobre. Probablemente lo pueda contrarrestar el tema de encendido, el tema de compresión insuficiente en algún cilindro en particular, con un código P0300, que es un MISFIRE. Y pueda, en este caso, ya ir ahondando y complementando mi diagnóstico. Entonces, por eso es que cuando yo hago un análisis de la data y de los códigos de avería, tengo que buscar la relación de los códigos con los que está aconteciendo en la falla. Si tengo un MISFIRE y tengo un problema de mezcla pobre, y, por ejemplo, me da un código P0302, que dice que tengo un problema de combustión incorrecta o MISFIRE en el cilindro número 2, ya sé que en ese cilindro tengo que dar la atención total, porque algo está pasando ahí. Puede ser buquilla, puede ser bobina, puede ser inyector, puede ser compresión. Algo está fallando en ese sistema, en ese cilindro en particular que me está generando el problema. Un cilindro incorrecto del sistema de disinvolución de válvulas variables, el BBT, falla de aspiración de aire en el sistema de aire, es lo más común que tengamos alguna fuga de aire en mangueras, en alguna posición de la admisión. Y, por último, como tengo recursos, también podría ser la falla de la PCM. Entonces, aquí es donde comienza a tomar claridad el asunto, y es por la razón por la cual, en el diagnóstico, en esta falla en particular, vamos a revisar la válvula. Luego de haber descartado todos estos elementos, yo me centro en revisar la válvula, en este caso de la VAP, y poder hacer el diagnóstico a partir de este proceso. Ahora, lógicamente, si es que me voy a hacer las mediciones, y esto es interesante, en el caso de estudio, yo probablemente lo que tenga que hacer es chequear la válvula. Yo tengo que irme a revisar la válvula como tal. Entonces, vamos a ver un poco de información. Vemos que nos dice aquí la información en relación a la válvula de purga del canister. Pueden haber algunos nombres. Puede ser electroválvula del canister, electroválvula de purga, EVAP, etcétera. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, aquí lo que me dice es que yo debería revisar algunas cosas, porque tal ser un selenoide no es tampoco tan complicado hacer el diagnóstico. Yo lo que tengo que revisar es que ese elemento tenga alimentación, voltaje de batería, que la resistencia esté dentro de los parámetros que me indica el fabricante, y adicional a eso, revisar si es que efectivamente está generando señal. Entonces, con esto yo lo que estoy atendiendo, a pesar de que no tengo un código P0, en este caso 443, que es el tema del circuito, yo estoy verificando de que el circuito o el componente y todo el sistema está funcionando bien, para descartar alguna posibilidad de fase. Si ustedes ven aquí, la señal que se obtiene con el osciloscopio tiene una condición determinada. Dice que acelera el motor a 3.000 revoluciones, pero cuando llegue a temperatura de funcionamiento, y voy a ver la señal que en este caso está generada. Pues vamos a hacer estas mediciones, porque lógicamente en el escenario de diagnóstico, yo no sé si es que el problema, a pesar de que pueda tener un código de avería, pero yo no sé si es que el problema está con la válvula, o en este caso es un problema de fugas, o algo está aconteciendo con la válvula abierta o semiabierta. No tengo esa certeza al momento que inicio mi diagnóstico, pero lo que sí tengo certeza es de qué voy a medir y qué voy a hacer en este proceso. Entonces, mire, aquí me encuentro con la válvula, quiero un poquito más de claridad en el proceso, me voy a buscar el esquema eléctrico y ubico el componente, aquí dice electroválvula de fugas del canister, tengo cable azul, alimentación de voltaje de batería, y cable gris, estierra a la computadora a través del terminal número 9. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer la verificación, lo primero que voy a hacer es, lógicamente con el motor encendido, ahí estoy generando voltaje de alimentación, también con el motor encendido, va a tener un valor mucho más alto, y vamos por acá a conectar nuestro multímetro para verificar la alimentación. Ok, entonces voy a verificar la alimentación de voltaje, y aquí tengo valor de voltaje de batería. Perfecto, entonces tengo voltaje de alimentación. Si tengo dudas sobre qué voltaje está alimentando la batería, simplemente mido voltaje de batería y veo la diferencia, 13.96 y acá 13.93. Perfecto, no tengo una caída de voltaje importante, está dentro de los rangos, y la alimentación es tarde. ¿De acuerdo? Si quiero verificar la señal, conecto mi osciloscopio, en este caso vamos a conectar el osciloscopio, y voy a hacer las mediciones en base a lo que está puesto como ejemplo. A veces nos complicamos, decimos, bueno, si no tengo esas gráficas, o no tengo los parámetros, no importa, yo sé que es una gráfica cuadrada, y lo que voy a hacer es mover los parámetros de tiempo y voltaje para que se vea mejor, nada más. Lo que sí tengo que tener en cuenta es dónde voy a conectar mi equipo, que es en la señal. Entonces conectamos de aquí el osciloscopio, aquí voy a mover un poquito los valores de voltaje para que se pueda visualizar mejor. Como es una señal cuadrada, le pongo en el origen para que se vea mejor. Y aquí el tiempo sí le voy reduciendo un poquito para que se vaya, en este caso, viendo la señal. Ahora, lógicamente, si ustedes miren, hago la medición en marcha mínima, no me marca nada, solo me está marcando el voltaje de alimentación. Pero si yo acelero a 3.000 revoluciones, y con motor caliente, ya veo la señal. Entonces hay que tener en cuenta, porque si yo no replico las condiciones bajo las cuales funciona la electroválvula, no va a haber nada. Entonces estoy verificando efectivamente que la electroválvula está trabajando la señal. Entonces quiere decir que la computadora y el cable que llega a la electroválvula está ok. ¿De acuerdo? Luego, para poder hacer el siguiente, el siguiente, en este caso, paso, voy a verificar la resistencia. Entonces aquí lo que tengo que hacer es apagar el motor, desconecto el socket, y voy a verificar, en este caso, resistencia del electroválvulo. Entonces vamos por acá. Tomo mi multímetro, verifico resistencia, y me está dando un valor de 35 ohmios, que es lo que especificaba en este caso la información anterior. ¿Ok? Entonces mediante esta verificación, yo estoy seguro, 100% seguro de que el problema no es circuito, la electroválvula está bien en resistencia, el cableado está bien, la computadora tiene la señal de activación de ancho de pulso modulado, la señal cuadrada, y todo está ok. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Que aquí no lo puedo hacer en el simulador como tal. Pero yo lo que tendría que hacer es desmontar la electroválvula, ¿sí? Saco la electroválvula, y lo que tengo que hacer es, aquí en esta electroválvula, verificar cómo está el paso de flujo, en este caso desde la entrada a la salida. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Lo hago sin energizar. Saco la válvula, y por ahí soplo por la electroválvula, y verifico si tiene flujo. Si la válvula apagada no debería tener flujo. Si la válvula apagada genera un flujo de aire, del punto A al punto B, eso me está indicando de que quedó abierta o parcialmente abierta. Y ese es el problema que yo tengo en el diagnóstico. ¿Ok? Y luego verifico si efectivamente la válvula está trabajando. Entonces lo que voy a hacer es, voy a energizar aquí un terminal, el que es positivo con positivo de batería, el negativo con negativo de batería, y voy a hacer ese mismo ejercicio de flujo para ver qué acontece. En esa condición debería tener flujo, en este caso de la electroválvula al 100%. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo estoy verificando que efectivamente la electroválvula está operando. En este caso en particular, el problema es que la válvula está semiabierta y genera ese tema de paso de flujo de aire hacia la admisión, y eso hace que empobrezca la mezcla y se genere el problema que estamos aconteciendo. En este caso en particular, no tengo ningún sistema que me permita levantar información adicionó. Lo único que yo podría tener, en lo mejor de los casos, es un P0443. Pero no me da más información en la gestión electrónica para poder hacer mi diagnóstico. Entonces tendría que estructurar esta estrategia de descarte, eliminando en base al código P071 los posibles actores que podrían generar esta parte. Que no necesariamente podía ser la electroválvula. Llegamos a la electroválvula por este caso de estudio en particular, pero en este proceso probablemente me encuentre con otras cosas. ¿Sí? Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que en algunos sistemas no van a tener algún código adicional que les va a indicar fuga o pérdida del sistema de VA. Entonces de ahí yo tengo que aplicar esa estrategia para poder llevar a cabo el diagnóstico. ¿Ok? Perfecto.